Este basurerío que ustedes ven reciclando para poderles dar de comer, para poderme comprar una libra de arroz, para poderme sostener. Bueno, vamos a entregar una donación. Por Dios que sí, y es mejor servir a un perro y a una persona. Mira gente no me gusta que me besen y me abrace, porque yo hipócritas, gariseos, no me gustan a mí. La belleza es subjetiva y esta casa que ustedes pueden ver llena de basura es el hogar de muchos animales que tiran a la calle, que las personas se olvidan de ellos y Robinson es el encargado de cuidar a todos estos animalitos y brindarles todo el amor que ellos necesitan. Acompáñame a conocer un poco de esta historia. Persona encargada de recoger los animalitos de acá de Candelaria como tal y que los cuidas. Cuéntame cómo ha sido todo ese proceso y por qué decidiste tú adoptar todos estos animales. La decisión mía fue porque la misma humanidad me hizo cambiar, de corazón, de todo. Porque yo era una persona que yo trabajaba para sostener y colaborarle a la humanidad, servirle a la gente, pero yo no saqué nada a cambio de eso. Entonces me tocó que cambiar la humanidad por los animales y veo que en los animales hay más amor que en un ser humano. Ellos a uno nunca le traicionan, en cambio la humanidad sí lo traiciona a uno tres veces. Entonces es mejor servirlos a ellos y no servir la humanidad. Hay que amarlos, quererlos, porque ellos son como unas personas, son como unos niños, ¿sí? Pero la gente no hace eso, no hacen sino botarlos, de verdad machete, los han macheteado, me los han envenenado, los he encontrado en mal estado. Y yo a mí he tocado que trabajar recogiendo todo este basurerío que ustedes ven reciclando para poderles dar de comer, para poderme comprar una libra de arroz, para poderme sostener, para poder pagar recibos de esta casa. Que me toca duro y yo soy solo, gracias al Señor Jesucristo, que es el que me da la vida y la salud todos los días, porque en este candelaria no me apoya nadie. ¿Saben si no venir desde allá, de la alcaldía, del secretario de gobierno, que sí, que esto, que a joderme, que los animales, que yo no sé qué, pero nadie me venía a colaborar con nadie aquí. En verdad veníme a apoyar, ¿sí? A decirme, ve, que necesitamos esto, lo otro, como le estaba contando ahora, una animalista allá que voy, estoy esperando que llegue porque la vas a calzar un día de aquí, animalista. Porque ya no tiene, supuestamente un animalista porque tiene que irme a recriminarme a mis animales, en vez de decir, ve, el labor que tú haces es hermoso, muy bonito, ¿sí? Vení, aquí te trajemos estos bultos de alimento, esta cola, imagínate que yo trabajando en mi bolsillo para pagar agua, gastando agua todos los días, que jabones, que limpio, fa, y bote, y los recibo llegándome cara, y a mí es que me toca por amor a ellos, bañándolos, que una cosa y todo, yo me toca comprarle jabones, champú, desparasitantes, de todo, vitaminas, todo, porque ¿quién me da? Nadie me da nada, a mí me toca limpiar mierdas, todo esto, hasta allá, allá, hasta el parque, vea, porque todo el mundo tiene perros y los sacan a poposear, y a mí es que me, a mí, ah, soy Andy Robinson, soy Andy Robinson, y como yo me voy con ellos, me voy con 12, 14 perros a reciclar de noche, y ellos se van todos conmigo, entonces, porque todo el mundo se desquita con ellos, qué tristeza que hoy en día estamos en un mundo de pinche, orgullo, vanidad, y todos los animalitos los están botando, que porque el perrito se le ensució, se le poposeó, se le oriñó en el piso, ay, de pronto se le va a dañar el piso, no, hay que poner la mirada solamente allá arriba, en Dios, no en esto que vemos, porque esto, y acá el 31, de pronto esta tierra puede desaparecer, son tan bellos que yo los amo, yo los quiero, yo lloro, yo sufro por los animales, nadie sabe, yo quisiera recoger todos los animalitos que hay botados por ahí, pero cómo hace uno, para sostenerlos, yo no me importa, yo agarreo limpiándoles, porque yo no soy sañoso ni haciendo, sino que es berraco para uno alimentarlos. ¿Uno se han dejado a tirar perritos o gaticos en mal estado, casi muriéndose? Sí, los han dejado aquí tirados, y yo me he puesto las pilas, unos se han salvado, otros se han muerto, y como el día que dieron los animalistas, habían dejado cinco, que estaban puestos así, cuando ella llegó, en ese momento, imagínate, y vio todos los gaticos en mal, y le dije, no, pues, el quejo en antes es que yo los recojo, en antes yo los recojo, y empiezo a cuidarlos y todo, y bien, unos se salvan, otros se mueren, yo no tengo la culpa, porque por parte mía, aguanto más hambre yo que ni mis animales, vea, por Dios santo, que si yo no tengo para comida de mis animales, yo hoy me la rehusco inmediatamente, como sea, voy y fío, por ahí donde una muchacha ya me fía, y si tengo para mi almuerzo, y mis animales no tienen, compro los de mi almuerzo, se los compro a ellos y aguanto hambre todo el día, pero eso es, a uno lo, yo a mis perros les digo, ¿ustedes me quieren? Ustedes dirán que me dicen que sí, digo, demuestren, me abrazan, me besan y me chupan trompa, y uno sabe que los besos de ellos son verdad, a mí la gente no me gusta que me besen y me abrace, porque yo, hipócritas, variceos, no me gustan a mí, mis animales es lo que yo creo, no más. Yo quiero que vean cómo están los perritos, los perritos están en buen estado, los perritos están bien alimentaditos, están bañaditos. Y esas son una de las labores que nosotros también tenemos que valorar mucho. Son 50 animales los que él tiene aquí en esta casa, gaticos, perritos. Bueno, vamos a entregar una donación. Doctor, gatico y perrito. ¿Cierto, Gundo? De aquí le traigo esta donación, con mucho cariñito para los perritos y los gaticos, ¿listo? Listo. Y valoro mucho la labor que estás haciendo, que muchas personas no se atreven de hacer, o sea, prefieren pasarle por el lado a un perro, que ayudarlo. Vea, aquí me ha tocado, mami, pararme en el centro. Porque ven los perros y los han estallado ahí los gatos. Yo después de que yo, lo único que yo le pido a Dios todos los días, que me regale la salud y la vida, para perseverar, guerrilla, y luchar para cuidar todos estos animalitos. Yo no le pido nada más al Señor. Solamente. Amén. Que este año me bendiga solamente con pura salud y vida. ¿Qué más le vamos a pedir a Dios? Yo no le pido nada más al Señor.